Evangelio del 31 de agosto 2012 Mateo 25 1 13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias en efecto al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes en cambio junto con sus lámparas tomaron aceite en las arcusas. Como el novio tardara se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿De qué nos habla hoy el Señor esa última frase? Pues es muy reveladora. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿A qué se refiere? Al momento de la llamada, de su llamada definitiva a su presencia. Al momento del juicio. Es decir, el momento que vamos a dejar esta vida, para ser presentados delante de Dios. El momento de nuestra muerte. Ese momento que casi nunca queremos pensar, pero que está a la vuelta de la esquina, y que ninguno de nosotros tiene asegurada la fecha. Ni sabemos ni siquiera el día, y mucho menos la hora. ¿Qué tiene que ver eso de las cinco lámparas de unas prudentes y otras necias con nosotros? ¿Qué significa la parábola que acabamos de escuchar? Cinco vírgenes que se van a desposar, a encontrar al novio. Diez vírgenes, cinco prudentes, cinco necias. Las vírgenes somos cada uno de nosotros en nuestras almas, que estamos llamados a un encuentro íntimo con nuestro Señor Jesús, a una unión con Él en el cielo. Las prudentes, pues son aquellas que, como su nombre lo indica, las que son cuidadosas. ¿Qué significa eso de la lámpara? La lámpara da luz, da seguridad a los pasos, permite reconocer el camino, permite reconocer al otro al que se acerca si está en lo oscuro ya, y que te los conozcan a ti mismo. Esa lámpara ciertamente es también la palabra de Dios, que ilumina nuestros pasos. Es el efecto de la escucha de la palabra de Dios constante y su meditación, lo que va a ir iluminando nuestras vidas. El que es imprudente no le interesa escuchar la palabra del Señor, y su vida va a correr los graves riesgos en el mundo de ser probablemente una vida dedicada a las cosas mundanas y alejadas de Dios. Una vida quizá que los lleve por senderos que no son los más adecuados de pecado, de ofensa a Dios, de ofensa a los demás, a vivir en constante guerra consigo mismo y con los demás. Ese es el imprudente. El prudente es el que llena su lámpara con el aceite del Espíritu Santo en la oración, el que se permite ser guiado con la luz de la palabra de Dios, el que se toma la precaución también, sobre todo, de vivir en gracia. Porque esa luz y esa gracia precisamente lo que nos da es un estado de vida en el que no deberíamos de tener pecados mayores. Pecados veniales sí, porque es prácticamente imposible no hacerlos. Pero pecados mayores, es decir, pecados capitales, no. Y aquí lo más importante es eso. Con tristeza veo que últimamente el confesionario cada vez está más solo. Cuando nos duele una muela, cuando nos duele el estómago, pues inmediatamente vamos y pagamos 300, 500, 600 pesos por la consulta del especialista, más las medicinas. Y si nos estuviéramos muriendo, pagaríamos todo lo que tenemos y más. Y cuando tenemos un pecado grave, en donde nuestra vida eterna está en riesgo, obvio y fuerte, inminente, pues nos quedamos ahí tan tranquilos y pachangueros como si nada. Siendo así, que el médico, es decir, el propio Jesús, que está en la persona del sacerdote, esperándote para sanarte, no te va a cobrar nada. Pero tiene que salir de ti la decisión de ir a buscarlo. Si tú, querida hermana o hermano, el día de hoy tienes conciencia de pecado grave, busca hoy mismo a un sacerdote para que te confieses. Y si no sientes tantas ganas, pídele a Dios que te conceda un arrepentimiento, que te conceda ver la realidad de lo que estás arriesgando. No sea que a la vuelta de la esquina seamos precisamente como esas vírgenes imprudentes para quien la puerta está cerrada, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Dios nos va a llamar. Y lo mejor es definitivamente estar preparados. Queridos hermanos, que Dios conserve su lámpara encendida, que Dios conserve nuestra lámpara encendida todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a su presencia.